Hola, hoy vamos a ver otra reacción bastante interesante de la química orgánica, que es la reacción de Novenagel. Fíjense a cómo se escribe el nombre de su descubridor, se escribe con una K adelante que no se pronuncia. Corresponde la reacción de Novenagel a la condensación entre metilenos activos con aldeídos y cetonas. ¿Qué son metilenos activos? Son unos metilenos o CH2 que tienen protones muy ácidos. Es una reacción ampliamente estudiada, hay mucho material en internet para aquellos de ustedes que les interese ampliar sobre esto. Heinrich Emil Albert Novenagel fue un químico suizo que falleció en 1921, había nacido en el siglo XIX y fue quien descubrió esta reacción, que como van a ver es una extensión de la condensación aldólica. En su forma más conocida y la que vamos a estudiar en clase, la reacción de Novenagel corresponde a la condensación de malonatos con aldeídos y cetonas. Malonatos en un sentido amplio, me refiero a compuestos que van a tener dos grupos carboniloactivos, puede ser que sea una disetona, puede ser que sea un ceto éster, o sea sea cetona de un lado, éster del otro. Pero básicamente lo que busca Novenagel es que tengamos dos protones muy ácidos y un compuesto carbonírico que puede ser aldeído o cetona, que van a reaccionar y van a dar lugar a compuestos con un doble enlace y que van a estar completamente conjugados. Quiere decir que este doble enlace, como ustedes ven, corresponde al doble enlace que se forma en la reacción aldólica, es una reacción de condensación en la que se libera una molécula de agua. No sólo los malonatos dan la reacción de Novenagel, sino cualquier compuesto que pueda tener lo que se llama un metileno activo. Eso también podría ser el malonitrilo, que tiene dobles enlaces CN y por lo tanto estos protones son bastante ácidos, o incluso el nitrometano, un compuesto muy explosivo, pero que fue interesante históricamente en química orgánica porque aportaba un metilo, en este caso un metileno, con un protón muy ácido. Pero en este curso nos vamos a centrar más que nada en las reacciones de los malonatos con aldeídos y cetonas. Aquí les presento la reacción de Novenagel otra vez, un poquito más como la vamos a estudiar en el curso. Lo que vamos a tener entonces es un compuesto dicarbonílico o dicarboxílico, una acetona o un aldeído genéricos y una base. Esa base a menudo va a ser una amina, una base nitrogenada, por ejemplo piridina, por ejemplo trietilamina, por ejemplo otra muy común que es la disopropiletilamina y algunas veces pueden ser también alcóxido, como por ejemplo el metóxido, pero el metóxido o el etóxido como que ya los conocen de otras reacciones. Eso nos va a dar entonces siempre compuestos con extraestructura, es decir, diésteres, alfa, beta, insaturados. Una característica de la reacción de Novenagel es que es una aldólica en la que siempre vamos a obtener la condensación, nunca vamos a parar en el compuesto de adición aldólica. ¿Por qué es eso? Bueno, una es porque esta reacción generalmente se hace con calor, pero también es así porque el sistema que se forma es un sistema completamente conjugado, muy estable y con una gran tendencia a formarse. ¿Por qué es importante la reacción de Novenagel? Porque este tipo de compuestos que dan pueden ser susceptibles de muchas otras reacciones, por ejemplo, podemos hidrogenar este doble enlace agregando hidrógeno aquí, podemos cortarlo agregando ozono que corta los dobles enlaces y eso nos permite hacer un montón de cosas. Podemos hacer, como dice acá, un ataque 1-4 en esta posición, eso también es interesante y así ir aumentando la complejidad molecular y llegar a nuestra molécula objetivo. ¿Cómo es el mecanismo de la reacción de Novenagel? Bueno, como les decía, esto es una extensión de la aldólica y básicamente el mecanismo es el mecanismo de la reacción aldólica. En el primer paso una base va a tomar un protón, en el segundo paso lo que va a ocurrir, o mejor dicho antes, el segundo paso lo que va a ocurrir es la formación de un enolato muy estabilizado por resonancia, luego este enolato va a ser un ataque nucleofílico a un compuesto carbonílico, tal cual como en una aldólica, eso entonces va a dar una carga negativa formando un alcóxido, el alcóxido va a recuperar el protón a partir de la base protonada o a partir del disolvente. En este caso la base protonada es muy reactiva porque recuerden que la base que usamos es una amina y las aminas protonadas ceden los protones con facilidad. Bueno, luego la base actúa otra vez tomando el protón ácido entre los dos grupos carboxilos, eliminando un hidroxilo y dando lugar al producto final. El hidroxilo que se forma va a reaccionar con la base protonada para dar lugar a agua y regenerar la base, quiere decir que el efecto neto de la reacción de Novenagel va a ser el producto deseado más una molécula de agua. La base se va a regenerar en la reacción, lo que demuestra este mecanismo es que la base sólo es necesaria en cantidad catalítica. O sea que básicamente es idéntico a una reacción aldólica. Alguna diferencia que le podrían ver es que a menudo este componente no va a ser una acetona o un aldeído, sino que va a ser un éster, un diéster más precisamente. Entonces podríamos considerar la reacción de Novenagel como una aldólica entre diésteres y compuestos carbonílicos. Tenemos aquí varios ejemplos que nos ayudan a clarificar un poco la importancia de esta reacción. Fíjense ustedes, en el primero de ellos tenemos el ejemplo típico. Tenemos un diéster, en este caso malonato de dimetilo, porque tiene metilo aquí y aquí, y nos dicen que reaccionando con piridina y butanona nos va a dar un único compuesto. Ese compuesto lo vemos aquí, donde vemos por un lado el residuo del diéster, que quedó aquí abajo, y por otro lado, arriba, tenemos el residuo de la butanona. Fíjense que es un compuesto de cuatro carbonos y aquí donde está el doble enlace es donde estaba el grupo carbonílico de la butanona o donde estaba el metileno activo del diéster. El segundo ejemplo es un poco más interesante porque ahora tenemos un compuesto cíclico. Fíjense que este compuesto que está aquí, que parece un poco la cara de un robot, les diría. Este compuesto que está aquí es un compuesto que contiene un sistema diéster, solamente que está en un ciclo. Esto es una dilactona. Muy bien, aquí están los protones activos, ¿verdad? En esta posición y cuando lo tratamos con trietilamina, típica base de novenagen, y un aldeído, lo que obtenemos es un compuesto que mantiene el diéster aquí y le adiciona el residuo de el benzaldeído que fue el compuesto carbonílico utilizado. Si nosotros en lugar de este compuesto tenemos este otro que es muy similar, las cosas se complican un poco. ¿Por qué? Porque el compuesto que está aquí arriba tenía, vamos a hacerlo con línea punteada, un plano de simetría en esa posición. Quiere decir que el producto que se formaba no tenía isomería cis-trans, porque ya sea que el fenilo quede para la derecha o quede para la izquierda, este es el mismo compuesto. Sin embargo, en este otro compuesto, al incorporarse este metilo que está aquí, se rompe el plano de simetría. Entonces, los productos que nos dan van a poder tener isomería cis-trans, ya que el fenilo va a quedar del mismo lado que el metilo, ese sería el compuesto Z, o va a quedar del lado opuesto que el metilo, ese sería el compuesto E. En general, en todas estas eliminaciones, se favorece el compuesto E. Como regla básica podríamos decir eso. Claro que en este ejemplo en particular son tan parecidos los compuestos Z y E que yo realmente esperaría una mezcla. Bueno, y en el último ejemplo, que utiliza una base llamada DEA o de diisopropiletinamina, DEA debería ser, falta una I acá me parece, en este compuesto que está aquí, lo que tenemos entonces es una reacción intramolecular. Aquí va a estar nuestro protón más ácido, que va a ser tomado por la base y va a atacar a este compuesto carbonílico. Eso nos va a dar dos compuestos, que en este caso no van a eliminar. ¿Por qué no van a eliminar? Porque no tenemos protón alfa para realizar la eliminación. Teníamos un solo protón alfa al comienzo y aquí ya no nos queda ninguno y por lo tanto lo que tenemos son dos compuestos, pero son compuestos de adición aldólica y son isómeros estereoquímicos R y S. Vamos a ver en un poquito más de detalle algunas de estas reacciones, yendo paso a paso con el mecanismo. Esta es la primera, la más fácil. Aquí tenemos nuestro material de partida, que es como decíamos malonato de dimetilo, al que vamos a tratar con piridina y butanona. ¿Qué es lo que pasa en primera instancia? Lo que pasa en primera instancia es que la piridina, que aquí está presente, va a atacar a los protones ácidos del compuesto y va a tomar uno de ellos, quedando ella protonada. Quiere decir que lo que vamos a ver en realidad es que la piridina ataca a este protón y por lo tanto se transforma en piridinio o piridina protonada. En nuestra molécula que perdió un protón da lugar a un carbañón muy estabilizado por resonancia, que va a ser un ataque nucleofílico sobre la butanona. Cuando ataca la butanona, los electrones se van al oxígeno y lo que tenemos entonces es la formación de un alcóxido, que está aquí. Y este alcóxido, que es muy básico, va a tomar el protón de la piridina protonada, del piridinio, y el piridinio va a pasar otra vez a piridina y se va a formar un alcohol. Y la piridina, como es básica, ahora ¿qué va a hacer? Va a atacar a este protón, que es el más básico del sistema, lo va a tomar y este protón va a formar un doble enlace liberándose el hidroxilo, tal cual lo que conocemos de la aldólica. Acá vemos a la piridina que tomó el protón, ¿verdad? Y por lo tanto se transformó en piridinio y aquí nos queda la molécula con el doble enlace, está dibujada muy fea, pero si la dibujamos mejor nos muestra el producto final. Y por otro lado, el hidroxilo que se liberó va a atacar otra vez más al piridinio y se va a protonar, va a dar agua y se va a liberar piridina, que va a quedar lista para empezar un nuevo ciclo de reacción en esta, al comienzo del mecanismo. Veamos con más detalle el cuarto ejemplo, que era complicado porque recuerden que no terminaba en un doble enlace, no había eliminación. Lo que ocurre en este caso entonces es que acá tenemos la diisopropiletilamina, que está abreviado DEA, yo les decía que también la pueden ver abreviada así, como diisopropiletilamina, es un trabalenguas. Este compuesto entonces es bastante básico, este nitrógeno tiene aquí un par de electrones que puede tomar fácilmente este protón que está acá, y eso es exactamente lo que ocurre. La DEA ataca el protón y queda protonada, mientras que el compuesto que se forma pasa a ser un enolato muy estabilizado por resonancia, porque tiene un grupo estabilizante de un lado y un grupo estabilizante del otro. Y ahora se da el ataque intramolecular. ¿A qué se debe que se dé el ataque intramolecular? Bueno, entre otras cosas, a que podemos formar un anillo razonable. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 miembros. Recuerden que siempre que podemos formar un anillo de 6, de 5 o hasta de 7, eso va a ser una tendencia muy favorable. Anillos más chicos que 5 o más grandes que 7 ya son más difíciles de formar. Cuando entonces atacamos aquí adentro, lo que se forma es un alcóxido. Aquí está el alcóxido. Se forma también el ciclo de 5, un nuevo enlace carbono-carbono que se ve allí en rojo. Este alcóxido va a atacar al diisopropil etil aminio, porque está protonado, va a tomar el protón y se va a regenerar la base. Eso nos va a dar aquí el alcohol. Y este alcohol, bien dibujado, es el producto final. Ya no tenemos eliminación. ¿Por qué no tenemos eliminación? Porque en esta posición no tenemos ningún protón para sacar y que forme un doble enlace perdiendo agua. ¿Y por qué es una mezcla racémica? Es una mezcla racémica porque este ataque de aquí, en este paso, se puede dar por arriba del plano o por atrás. Este carbonilo puede ser atacado por dos lugares y no tenemos uno más favorable que el otro. Así que lo que tenemos es una mezcla 50-50 de estos dos alcoholes. En este ejemplo que tenemos aquí, tenemos la combinación de la reacción de Novenagel junto con otras transformaciones que en realidad ustedes conocen de orgánica 101 o de temas previos de orgánica 102. Les podemos decir que este ejercicio tiene una complejidad similar al que ustedes pueden encontrar en el primer parcial de orgánica 102 y de repente incluso en el examen. Es un ejercicio simple pero que combina más de un tema en una secuencia sintética. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Para empezar tenemos nuestro precursor que es un malonato de dimetilo, típico precursor de Novenagel. Así que nos sugiere que va a ver eso. La base que está usando no es una base nitrogenada, pero es metóxido, que en este caso es una base muy buena. El metóxido puede sin ningún problema sacar uno de los protones que están en esta posición. Y también es adecuado que sea metóxido porque este es un éster metílico y siempre debemos usar la misma base que el alcohol que se encuentra estenificando el éster. Por otro lado, en un segundo paso nos agregan un compuesto carbonílico. Así que la verdad que la reacción de Novenagel está cantada. También podemos prestar atención a la fórmula molecular. Si miramos la fórmula molecular que nos dan, vemos que tiene 14 carbonos, 16 hidrógenos y 4 oxígenos. Quiere decir, y nosotros miramos los materiales de partida y vemos que, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5 oxígenos. Perdimos un oxígeno. Si contamos los protones, vamos a ver que tenemos 18 protones. Quiere decir que el compuesto A tiene la misma cantidad de carbono y la misma cantidad de oxígeno-hidrógeno menos una molécula de agua. ¿Qué nos sugiere eso? Condensación entre estos dos reactivos. Efectivamente, eso es lo que observamos acá. La reacción de Novenagel que corresponde a la condensación entre el malonato y el compuesto carbonítico. En segunda instancia, se adiciona hidrógeno en presencia de paladio sobre carbono. Una reacción de orgánica 101 que ustedes saben que lo que hace es hidrogenar o agregar hidrógeno a un alqueno. Aquí tenemos un alqueno, entonces lo único que va a pasar de aquí para aquí es que hidrogenamos ese doble enlace. Eso también estaba sugerido por la fórmula molecular, que fíjense ustedes que es igual a la de A, pero que tiene dos hidrógenos más. Una vez que tenemos este compuesto, nos dicen que se lo trata con base acuosa en primera instancia y en segunda instancia con calor y medio ácido. Esas son típicas condiciones para que hidrólisis de los ésteres en medio acuoso básico, seguida de descarboxilación de uno de ellos en medio ácido. Y nuestro producto final entonces es un ácido carboxílico que está aquí, que fíjense que lo que le pasó fue que perdió una de las dos, uno de los dos grupos ácidos que estaban en el material de partida o en el producto anterior. Eso también nos lo sugiere la fórmula molecular, que nos dice que tiene 11 carbonos en lugar de 14. El mecanismo de esta reacción, que seguramente si esto hubiera sido un ejercicio de parcial, además del producto nos hubieran preguntado el mecanismo, es el típico mecanismo de Novenagel. El metóxido comienza por tomar un protón para dar lugar a un enolato bien estabilizado, luego se da el ataque nucleofílico al compuesto carbonílico, los electrones se van para el oxígeno y nos dan el alcóxido. Luego este alcóxido toma del metanol, ¿de dónde sale este metanol? Bueno, era disolvente y además cada metóxido que toma un protón dio lugar a otra molécula de metanol, así que hay mucho metanol en el medio. Este toma un protón del metanol entonces y da lugar a un alcohol. Luego el metóxido ataca de nuevo, ataca aquí al protón, se lo lleva, se forma un doble enlace y se libera un hidróxido. Esto generalmente tiene lugar a unos 60 grados, la temperatura de ebullición del metanol es 67, así que está todo bien y eso entonces nos da nuestro producto final de Novenagel y luego en la última etapa del mecanismo el hidróxido toma el protón del metanol y está en equilibrio con agua más metóxido que se regenera. Aquí tenemos un par de ejemplos más en realidad de conceptos que ya hemos visto, por un lado qué pasa cuando tenemos un precursor que no es simétrico, como en este caso de un lado es un éster y del otro lado es una acetona y qué pasa en el caso de aquí abajo cuando tenemos una reacción donde tenemos el sistema beta-dicarbonílico y el carbonilo en la misma molécula. Bueno, en el primer caso lo que tenemos es dos productos que son dos isómeros Z y E, ya lo habíamos visto en aquel ejemplo más complejo, aquel que tenía el ciclo que parecía una cara de robótica. Fíjense que esto en general es cuando tenemos por ejemplo un éster y una acetona, esto se llama un cetoéster que es un precursor muy importante en química orgánica. Y en el segundo caso tenemos el típico caso intramolecular. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Conviene contar los carbonos que hay desde el sitio nucleofílico, que es este, esto sería por ejemplo nuestro número uno, y contar y vemos que tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tenemos seis carbonos de distancia desde el sitio nucleofílico al sitio electrofílico. Entonces el producto va a tener un ciclo de seis. ¿Qué base estamos utilizando? Etóxido. ¿Por qué etóxido? Porque este es un éster etílico, entonces utilizamos la misma base que el alcohol que está esterificando el éster. Bueno, sabiendo eso, mira, contando un poco el número de carbonos, fijémonos que esta molécula tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve carbonos, y el producto también tiene nueve carbonos, lo que también sugiere la reacción intramolecular. Entonces el producto lo que es así, tenemos nuestro ciclo de seis, donde formamos un enlace entre el carbono uno y el carbono seis, ¿verdad? Y el resto es el éster que ya teníamos y el residuo del aldeído que estaba en el extremo. Sería interesante para que ustedes piensen un poco y piensen, esta reacción tendría además algún producto intermolecular, donde una molécula de este compuesto atacara a otra molécula de este compuesto, dibújenlo y practiquen la estructura de sí. Algunos ejemplos más de la reacción de Novenagel. Este que tenemos aquí, por ejemplo, es muy parecido al que vimos recién. Otra vez tenemos el diéster y el carbonilo en la misma molécula. Diferencias son que ahora tenemos un oxígeno aquí y que esto en lugar de un aldeído es una acetona, pero esencialmente lo que nos importa es que aquí tenemos nuestro carbono uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y aquí tenemos nuestra posición seis. Así que otra vez vamos a tener la formación de un doble enlace entre uno y seis. Eso nos va a dar lugar a un ciclo de seis, como tenemos acá, y luego eso es tratado con ozono en condiciones reductivas y entonces el ozono va a cortar el doble enlace en esta posición y luego el boriculo de sodio va a reducir los dos carbonilos que se forman y el producto va a ser un dialcohol. Nos daban la fórmula molecular para ayudarnos un poco. En este otro ejemplo que está aquí, tenemos la reacción de este compuesto dicarbonílico, otra vez un cetoéster, que se lo trata con piridina, que es la base, y formaldehido. El formaldehido es el aldeído de un carbono, ¿recuerdan? El aldeído de un carbono es un compuesto muy útil porque nos permite adicionar carbonos de A1. En este caso lo que vamos a hacer es adicionar, atacar en esta posición al formaldehido y adicionar un carbono allí y entonces lo que se forma es el agregado de un doble enlace. Como esta reacción lo que hace es agregar un metileno, esto aquí tiene dos protones, obviamente los dos protones del formaldehido, este tipo de reacciones cuando agregamos un carbono y un doble enlace se suelen llamar metilenaciones. Esta es una reacción de metilenación. En segunda etapa hacemos reaccionar esto con un cuprato, el cuprato va a ser un ataque 1,4 en el doble enlace y nos va a dar un producto de este tipo, quiere decir que pasamos de tener este cetoéster totalmente libre en esta posición a tener un cetoéster que tiene un carbono y luego otro carbono. Los agregamos en dos pasos. Podría haber otra forma de hacer esto de repente, sería interesante pensarlo cómo agregaríamos los dos carbonos juntos. Bueno, en el último paso entonces tenemos otra vez al malonato, el malonato más simple de dimetilo, reaccionando con dietil, diisopropiletilamina, con en este caso un compuesto que contiene un aldeído y una cetona. ¿Con quién va a reaccionar el malonato? Va a reaccionar con el más reactivo de ellos y ¿cuál es el más reactivo de ellos? El aldeído, quiere decir que va a formar un doble enlace aquí, fíjense que este es el protón del aldeído y nos quedó la cetona sin reaccionar. Luego nos dicen que tratan esto con LDA, el LDA es una base fuerte, recuerdan que va a poder sacar sin ningún problema el protón que está aquí y una vez que lo saque se va a dar un ataque intramolecular. Ahora este va a ser nuestro carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, va a ser este que está acá y lo que vamos a tener en la formación de este ciclo de 6 que da el producto F. ¿Habían otras posibilidades en esta reacción? Por supuesto que sí, fíjense que acá tenemos también protones ácidos, quiere decir que podríamos haber sacado este protón e ir a parar a cualquier otro lado. Es interesante en este ejemplo mirar qué otros productos hay y ver cuáles de ellos coinciden o no coinciden con la fórmula molecular dada. Para terminar el vídeo hacemos como hacemos a veces, que le dejamos alguna reflexión filosófica sobre la química. A mí me gusta esta porque la química es una ciencia que tiene un poquito de mala reputación. A veces nos dicen mucho que la ciencia es aburrida, que la ciencia química, que la química es aburrida, que la química contamina, que los productos químicos son tóxicos. Nosotros sufrimos bastante los químicos con ese tema. Entonces a veces no está mal recordar que todo el universo a nuestro alrededor está compuesto por sustancias químicas, que la vida es posible gracias a que los átomos y moléculas reaccionan entre sí. Como dice ahí, un cuchillo puede cortar la comida porque los átomos de ese cuchillo están unidos de cierta manera que los hace estar unidos más fuertemente que los átomos del churrasco y entonces por eso podemos cortar. Si la química es una ciencia maravillosa y gracias a la química estamos teniendo acá esta conversación entre ustedes y nosotros. Hasta luego y gracias por seguir la clase.